Así que lleven 3, 20, 5, los años que estén entrenando, luchando, sigan luchando, porque el sueño es la meta de eso, sí. Nada, estoy tan orgullosa de todo. Que salgan las lágrimas, porque estoy feliz. Gracias a este hombre que la dio toda, a todos chicos. Los niños se lucieron hoy, o sea, no se equivocaron en nada. Uno, dos, tres, ¡alma! ¡Vamos! Desafío de Vox. Desafío de Vox. Alfa, ciclo perfecto. Son los ganadores de este desafío de sentencia, premio y castigo. Felicitaciones. Y gracias a esa victoria, tienen un premio, que es un paseo con Gaby, se van de rafting, van a salir un ratito del ambiente de la ciudad de Las Cajas, se van a desestresar y se lo merecen porque... Ganaron todo, todas las pruebas. Alfa, tienen ahí la ruleta. Alguien debe girarla, escojan a un integrante del equipo para que pase y veamos cuánto dinero se llevan y además qué castigo van a tener que asignar. Tenemos tres opciones, está ese corte de pelo, que es extremo, está el tanque con hielo y está guantes de boxeo. ¿Quién viene? Dale, Bayron, a la ruleta. Tanque de hielo y ustedes se quedan con cinco millones de pesos. ¿Cómo va a funcionar el equipo que reciba ese castigo? Va a encontrar en su casa un tanque con mucho hielo. Cuando suene la alarma, todos los integrantes del equipo deben pasar por el tanque de hielo y deben permanecer un minuto sumergidos. Cuando suenen tres alarmas, significa que el castigo ha terminado. Alfa, ¿qué equipo va a recibir el castigo? Bueno, André, el castigo sería para Gama. Alfa, además, deben sentenciar. Y ahí están los chalecos. Alfa, Beta y Gama pueden regresar a sus casas. Omega, Playa Baja. Gracias. Desafío de boxeo. Desafío de boxeo.